¿Qué pasa gente? Estamos aquí con un pedazo de compañero, Ventura saluda Bienvenido gente, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del vídeo que ha grabado Ventura, tendréis aquí el link en la descripción al canal de Ventura que si no lo conocéis, cosa que me extrañaría, ahí lo tenéis y id a ver la primera parte si no la habéis visto antes Vale gente, vamos a tirar 300, Ventura va a tirar 300 en la cuenta también de uno de sus seguidores, si no recuerdo mal Así es, estoy viendo y son 2.38, pero sí Vale, perfecto Vale, pues le vamos a dar, eso, recordad que es segunda parte, así que dejadle un like también a Ventura por ahí y vamos a darle Jansay me dice, entro y me duele esto No hagáis spoiler, no hagáis spoiler gente Vale, venga, estamos ¿no? 1, 2, 3 Vale, 3, ahí está, le he dado un plir antes Vale, a ver que se puede venir por aquí gente ¿Skip en amarillo con el Hawk? Yo es que iba amarillo con Hawk pero con Ramita Y con, no, yo con espada rota Y yo de día, yo de día Vale, empate, empate Ojo, que seguimos con el culto del Euconfío, eh, a ver si funciona Nah, bueno, eh, no sé, no sé Ahí doradito, doradito, puede ser, puede ser No, me dijo que te peines Ok, pues vamos a lo siguiente Vale, vale, siguiente Ahí está Pues bueno Ese pocho, acá me están poniendo pocho Al moderador que me dio la cuenta Porque hoy tiene los 300 ¡Ojo! ¿Ojo? ¡Ojo! Oye, y esa suerte Pero bueno, papá, que me regalen el juego Loli Manzer, muchísimas gracias por el folio Bienvenido, bienvenido al culto Esa, eh, vamos Ojo Buenardo, el moderador de Ventu Vamos, vamos, se viene, se viene Vamos, sí, papá Me gusta esto Oye, Ventu, voy a tener que hacer más humos contigo, eh Para los festivals Me pido ir contigo Parece que te doy suerte, eh Buah, ya ves Solo necesitaba un mexicano, un mexicano al lado Para... ¡Ah, huevo, Skip! Pero bueno ¡Bueno! ¡Vamos ahí! ¡Buenísima, bien! ¡Buenísima! Bien, bien Mínimo tres de seis Bien, gracias, Ventu Vamos Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente Se viene y todavía no ha terminado, gente No te mientas, me da envidia porque yo lo saqué dos de seis Bueno, tienes que reconocer que mi... ¡Ojo! Pero que me quiten los hacks, papá Los hacks Los de Spall Guys Literal, eh No tiene los hacks de Spall Guys Pero soy del Gran Cross maravilloso Literal, eh Se ha ido ahí He conectado el Amazon Prime Directamente a Netmarvel Y me han dicho, venga, va Ya que te hemos dado una mierda de banners durante un mes y medio Vamos a darte algo decente O sea, que en todos los meses pasados has llegado al piti Fua, en todos Fua, genial suerte tenemos Vale, es el segundo En mi caso es... El penúltimo El penúltimo, casi Dale Dale, señor del sol Bueno, los Vayne Los Vayne, ni tan mal Ni tan mal No se va a... No es que se va a utilizar... No es que se va a utilizar mucho Pero está bien, está bien Cuando el saquen reliquia Ya los reiremos todo Ey Sí, es cierto Cuando salen de que los Vayne Chance revive los Vayne, eh Tal cual, eh Revive el PvP Tal cual ¿Qué onda, Barry, mijo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo andas? Venga, ven tú Venga No Oye, tú eres el señor de los Vayne En esta cuenta Cuando vuelvas ahí del purgatorio Te lo dejo Porque el desgraciado Llevo Ah, pero ese no lo tenía Ah, no lo tenía Oh, es perfecto Perfecto No se la hace feo No, no, no Vamos a siguiente Venga, va, gente Se puede venir 4 de 6 Yo confío que se puede venir 4 de 6 Skip en rojo A ver, yo Yo creo que ya no, ¿sabes? O sea, tres seguidas ya Eso es como que Míralo Era como Era como ya O sea Nos va igual Nos va igual Ha dicho en plan Hay que... Mira, 4-20 Venga, va El 4-20 A ver, uno más No estaría mal, eh Juego ahí Skip en rojo Ajá Ramita 4 de 6 Es pedir mucho, yo creo, eh Mucha varicia Nah, estaría muy bien Estaría muy bien O sea, te recuerdo Rimuru y Milim 4 de 6 en tres rotaciones Y porque compré el ticket de mierda Yo tuve tu acuerdo en ese ticket Porque me salió el Rimuru verde Y era el único Si no me hubiese salido en ese ticket Eh, lo hubiese tenido 5 de 6 Nah, vale Yo nada Yo aquí nada, eh Yo tampoco, eh Pues yo tuve Tuve suerte Porque pillé el ticket Y me dijeron todos En plan Bah, te va a salir Iberimaru Cosa que es el único que no tengo Y al final me salió la Milim Que perfecto En la que quería yo 6 de 6 Que todo el mundo ¿Por qué no tienes a Rimuru 6 de 6? Y yo Porque quería a Milim Joder Pues no me lo vas a creer Pero yo no tengo a Rugal Ah, yo tampoco tengo a Rugal Es el único que no me salió De toda la colaboración Ojo, empate Empate los dos, ¿no? Igual Sí, sí Los dos Bah, se viene Ahí los dos En Super Awaker este En Arcoíris Nah, el mío es F El tuyo todavía puede ser Y el tuyo todavía puede ser El mío está Dudos ¿Eh? ¡Oh! Buenardo Vamos El tuyo es El tuyo es, papu Sí, sí La mía es La mía es Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Ah, eso duele Claro, como lo vas a usar muchísimo Es que Es que Tal cual Oye Y para un Belmos Y para Belmos Te iba a decir Skip en rojo A mi ojitos No, no me hace ojitos Y a skip normal, ¿eh? Con ramita Nah, a mí me Me levantó del tirón Me dijo Duérmete un rato A que a Ril le va bien Lo de la ramita, ¿no? O sea, acá luego Mucho se cierra con la ramita Sí, a mí en los festivals Me va bien con la ramita Lo demás me va Como el orto En todo en general No, no No hay opción O sea, puede ser Skip en rojo De día y lo que tú quieras Y a mí me va horrible Ojo, ramita Hablando de Yo tengo Espada rota Y marca Y pocha Buah, me reventó Oye A mí igual Algo anda mal Bueno, acá a mí se me acaban Unos diamantes Pero te faltan dos multis Faltan dos multis Faltan dos multis Ah, pues perfecto Venga, va, va, va Skip en rojo Dame algo Venga Venga Uno más Para más ese en Belmos Me pusieron por lo de la tóner Para más ese en Belmos Bueno, también Oye, ni tan mal Hombre Si tienes una cuenta bajilla Pues sí Pero como esta cuenta No es baja Es que es una pena Casi Dame, dame, dame Venga, se puede 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 Empate Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Va, venga Skip Se intentó Se intentó Hasta el final Se luchó gente Como buenos guerreros Ahí sale Yo creo que ahí sale Va, venga Tiene que salir Venga Si sale otro dios sol Está Buah De 10 Vamos Ojo Ubu Hizo Ubu Empate Venga Eu confío Todos así, gente Como en Dragon Ball Con la Genki Dama Eu confío Se puede Venir Se puede Venir Última Multi Pero Se había Bugueado Ahí Si, si Se había Dije Ojo Ha sido Como ojo Es que te la cambiaron En el último momento Capaz era el sol Literal Dije Tal cual Dijeron Una rotación 4 de 6 Ni que fuera una gato Bueno, gente 3 de 6 Ha estado Ha estado genial Ha estado bien Ha estado bien Bueno, gente Este es el final Del vídeo Id a darle like Al de Ventu Y dejad un like Por aquí también Y suscribiros Si queréis ver más cositas En el canal Y darle a la campanita Que si no Nos avisa de cuando subo cosas Que Ventu es mucho más ¿Cómo decirlo? No me sale Más disciplinado Pero yo Pues cuando puedo Que hay que trabajar Así que nada, gente Como siempre Seguimos al culto Y vemos el próximo vídeo O directo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!